Llegó esa época del año. Puede haber sido concebida como una feria para la industria, para inversionistas y la prensa, pero hoy es otra cosa. La E3, y particularmente la E3 2019, ha debido adecuarse a los tiempos y hoy es la vitrina más grande del mundo de los videojuegos. Es el momento donde cada compañía, publisher y desarrollador tira toda la carne a la parrilla, buscando cautivar a la audiencia global desde empresarios hasta jugadores finales y poner en marcha la ansiada expectativa positiva. Es el momento en que la sensación, la imagen de un producto o título queda potenciada, manchada o peor, pasa inadvertida. Es la instancia donde anualmente se marca el futuro de la industria, sea a corto, mediano o largo plazo, y es cuando las empresas pueden dar sus mejores promesas, entusiasmar a su audiencia o capturar la atención de potenciales nuevos usuarios. Sin embargo, esta E3 es, por lejos, la más inusual y de mayor expectativa en años, la que comenzará a definir la escena consolera de la próxima generación. Comencemos por Google. Hace unos meses anunció en grande su entrada al mundo de los videojuegos con Stadia, una plataforma que busca cambiar el paradigma y explotar al máximo las posibilidades de la tecnología actual de internet y streaming. Esta patada inicial, dada en el marco de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Videojuegos, la GDC, contó con mucha pirotecnia, gran dilocuencia y confianza. La reacción al anuncio inicial fue poderosa y generó, a grosso modo, bandos muy marcados. Unos creyeron la propuesta y le dieron la bienvenida a Google a Juegolandia, y otros, más amargos, lo vieron desde el rechazo y el desdén. El pasar del tiempo fue poco generoso con esa primera aproximación Stadia. La pirotecnia inicial ha pasado una mirada más fría. Oye, pero realmente, a ver, ¿qué mostró Google? Sí, ah, ya, mostró un Assassin's Creed, un par de demos técnicas de cuestiones que nadie le sabe el nombre y una pantallita de fondo del Doom nuevo, ¿ya? ¿Y qué más? Una de las lecturas es que más que un anuncio, más parecía un cortejo directo a los desarrolladores reunidos en la GDC. Un, crean en nuestra propuesta, trabajen con nosotros, por favor. Mientras dudas sobre la latencia de los controles, vale decir los retrasos que hay entre lo hecho en el control y la reacción del personaje en pantalla, además de cuál sería el modelo de negocios y cómo los usuarios accederán a los juegos, comenzó a ganar tracción. La E3 es el momento, y sí, no van a tener otro, en que Google podrá explicar, convencer, acallar dudas y enamorar a la comunidad. Los usuarios de videojuegos, en el sentido más ñoño y hardcore, somos muy similares a los fans del fútbol. Algunos con la camiseta bien puesta, eligiendo nuestro equipo favorito, y otros que tienen su noción clara, una más de simpatía más bien neutra. En la misma línea, también, al igual que los futboleros, los usuarios de videojuegos tenemos una tendencia a ideas preconcebidas, a que queremos más tecnología de una forma más bien cuadrada, teniendo claro que queremos mejores gráficas, menos tiempos de espera y mejoras en otros aspectos técnicos. Pero, irónicamente, también tenemos la tendencia a ser súper adversos al cambio, a que no nos modifiquen ciertos espacios y esquemas que creemos mínimos, básicos y casi intocables, casi sagrados. Esta revolucionaria fórmula debe ser vendida de una manera impecable, atractiva y casi incuestionable. Si Google deja espacio a dudas, a incredulidad, a preguntas sin respuesta, que pasen luego a ser dudas razonables, va a ser fatal para Stadia. Debemos considerar que son los novatos del barrio, que no tienen legado del cual alimentarse ni cuentan con juegos exclusivos o por las nostalgias de sus mundos clásicos o sus personajes icónicos. Tienen una sola oportunidad. Ya veremos cómo la aprovechan. Si hay alguien que tiene ánimo de revancha, es Xbox. Saben que la visión de Don Matrick, cegado por transformar a la Xbox One en un centro de entretenimiento multimedia que también reproducía videojuegos, con dependencia a internet y una propuesta que le hacía la guerra al formato físico y a los juegos usados, vio a Kinect como una fórmula al éxito, una fórmula casi segura. Y no la vio como lo que realmente la Kinect de 360 fue. Un chiripazo, una idea puntual que funcionó en un contexto puntual. Y peor, forzó que todos los elementos anteriores estuvieran incluidos en todas y cada una de las nuevas consolas que se comercializarían en esta nueva generación que comenzó en noviembre de 2013. Destaco 2013 porque si bien hoy sus políticas en línea cada 24 horas y ausencia de juegos usados no parecen tan draconianas. Hace 6 años sonaron como una bofetada para muchos. Solo bastó que PlayStation consolidara la ventaja que le dio Matrick y compañía, haciendo que la PlayStation 4 fuese todo lo contrario y dejando el paradigma de los juegos usados y el uso del internet tal y como estaba en la PlayStation 3, para que la Xbox One no se recuperara jamás. Finalmente, Phil Spencer tiene la posibilidad de comenzar desde cero, sin errores heredados o escenarios externos a su gestión directa. Gracias a su gestión, gracias a él hoy, contamos con una plataforma que hizo grandes avances en retrocompatibilidad y una postura más sabia en cómo transitar desde el formato físico a la distribución 100% digital. Bajo su tutela, Microsoft ha comprado varios estudios y franquicias, en parte gracias a la gran extensión de poder económico que tiene Microsoft, que tiene mucha plata. Construyendo el camino a una identidad renovada y creando una nueva plataforma, la de la generación que viene, desde su visión, enfocada en videojuegos, poder de proceso, retrocompatibilidad, sagas conocidas, estudios respetados y todas las lecciones que Matrick dejó claro que no había que repetir. Spencer tiene una visión más sabia de lo que realmente son las consolas hoy, superando ampliamente la visión que tenía su antecesor. Tiene la posibilidad de actuar a sus anchas y recoger los aprendizajes de las lecciones del lanzamiento de la Xbox One. Si esta propuesta ecualiza bien o no con los usuarios y logra ser atractiva más allá del papel, bueno, está por verse. Podrá anunciar, hacer y deshacer sin estar esperando la conferencia de PlayStation el mismo día, unas horas después, durante la misma E3, porque, bueno, PlayStation no va a estar presente en la E3 2019. Pero, de PlayStation y de Nintendo, hablaremos en una segunda parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!